Hace ya un año subí un vídeo sobre las batallas más grandes de la guerra del pacífico, un conflicto donde se enfrentó Perú y Bolivia que eran aliados contra Chile entre 1879 y 1884. El día de hoy veremos sobre ocho combates navales de esta misma guerra, uno de los pocos conflictos bélicos de latinoamérica donde más se usó la marina de guerra. Antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal ya que la mayoría que ven los vídeos no están suscritos y de esa manera apoyas mucho el canal, ahora sí comencemos. Combate naval de Chipana Este se considera el primer enfrentamiento naval de la guerra del pacífico, sucedió el 12 de abril de 1879, una semana después de que Chile le declarara la guerra a Perú el 5 de abril de ese mismo año. En este combate se enfrentó la cañonera chilena Magallanes contra los buques peruanos La Unión y Pilcomayo en aguas de Guanillos a unas 5 millas al norte de la desembocadura del río Loa. Los barcos se dispararon varios proyectiles sin hacerse daños importantes en las naves y al final tanto chilenos como peruanos se adjudican la victoria. Chile afirma que la Magallanes salió victoriosa del enfrentamiento ya que no pudo ser cazada y además llegó al puerto de Iquique entregando unos documentos decomisados. El Perú afirma que la Magallanes se limitó solo a huir aprovechando su velocidad pero tuvo que lanzar al mar una lancha a vapor pero así con este combate daba inicio a la campaña naval donde solo se enfrentaría la Armada de Chile contra la peruana ya que Bolivia no tenía marina de guerra para proteger su salida al mar. Combate naval de Iquique El 21 de mayo en el puerto de Iquique el buque chileno La Esmeralda y La Covadonga se encontraban bloqueando la zona pero ese día las dos naves divisaron a los lejos a los buques blindados de la Armada del Perú, la fragata blindada, Independencia y el poderoso Monitor Huáscar. Ese día la Esmeralda un barco viejo de madera comandada por Arturo Prat se enfrentaría contra el Huáscar al mando de Miguel Grau. Curiosamente los dos se conocían pues habían luchado juntos como aliados en la guerra hispano-sudamericana y ahora se enfrentarían como enemigos. El combate era desigual ya que el Huáscar estaba blindado y terminaría hundiendo la Esmeralda. 143 chilenos murieron incluidos Arturo Prat. 57 fueron hechos prisioneros y rescatados del mar siendo esta la primera victoria peruana en la campaña naval. Combate de Punta Gruesa Ese mismo día a pocos kilómetros de Iquique se daría el combate naval de Punta Gruesa y es que mientras que el Huáscar se enfrentaba contra la Esmeralda la fragata peruana Independencia fue tras la goleta chilena Covadonga y se pensaba que sería fácil derrotarla pero Juan Guillermo More quien estaba al mando de la Independencia cometió el error de perseguir al barco muy cerca de la costa donde terminó en chocar una roca y quedó encallado. La covadonga regresó y disparó contra el barco peruano pero al final la covadonga se tuvo que retirar tras ver que llegaba el Huáscar. Este combate terminó con victoria chilena. Ese día 21 de mayo Perú perdió más de lo que ganó pues en el combate de Iquique hundieron un barco de madera viejo de la armada de Chile pero en el combate de Punta Gruesa perdieron a su fragata blindada más poderosa y ahora Chile tendría mucha más ventaja en la campaña naval. Combate naval de Antofagasta El 26 de mayo se daría un enfrentamiento cerca del puerto de Antofagasta. Aquí se enfrentó el monitor Huáscar al mando de Miguel Grau contra la goleta Covadonga que aparte tenía el apoyo de tres cañones en tierra. Se inició así el combate entre las baterías de tierra y la covadonga contra el barco peruano que duró hasta las 7.15 pm. El Huáscar disparó 16 tiros con sus cañones de 300 libras y 8 con los de 40 libras mientras las baterías en tierra y la covadonga hicieron más de 80 disparos. El resultado victoria peruana ya que el objetivo era cortar el cable telegráfico submarino dejando Antofagasta incomunicada con Chile pues el cable comunicaba con la pequeña ciudad de Caldera y Valparaíso. Se calcula que unos 100 soldados chilenos murieron en tierra por los disparos aunque las fuentes chilenas apenas mencionan unas cuantas bajas. Combate y captura del vapor Rimac. El día miércoles 23 de julio cerca de Antofagasta el monitor Huáscar y la corbeta peruana La Unión se enfrentaron contra el transporte chileno Rimac y que terminó con una victoria peruana. El barco fue abordado y capturado. Se tomaron 351 prisioneros chilenos, 215 caballos, un cañón de 300 libras, 300 rifles, algunas carabinas, pertrechos, víveres, carbón, dinero y correspondencia oficial. El Huáscar tras esta victoria seguiría con sus operaciones navales para obstaculizar a los chilenos pero Chile no se quedaría atrás y lanzaría una expedición para capturar al Huáscar movilizando sus dos barcos de guerra más poderosos, los blindados Cochrane y blanco encalada. Segundo combate naval de Antofagasta. El 28 de agosto se daría por segunda vez otro combate en Antofagasta y otra vez el Huáscar atacaría la zona en su cuarta expedición de la campaña naval. Aquí se encontraban los barcos chilenos Actao y la cañonera Magallanes protegidos por cuatro cañones en tierra. El Huáscar buscando nuevamente los cables submarinos fue disparado un proyectil cerca de la una de la tarde por el buque chileno Actao. En esta fotografía vemos los daños que sufrió el barco chileno Actao por un disparo del Huáscar. El barco peruano se quedó en la bahía hasta las 10 pm cuando divisa unos humos al sur y Miguel Grau ordena retirarse al norte para evitar el combate contra el blindado chileno blanco encalada. Combate naval de Angamos. El 8 de octubre de 1879 cinco barcos de la armada de Chile donde iban los blindados Cochran y blanco encalada fueron a capturar al Huáscar. Aquí se enfrentaría más el blindado Cochran contra el Huáscar mientras que los otros tres barcos menores fueron tras la corbeta peruana La Unión que al final pudo escapar. Mientras tanto el blindado chileno destrozó con sus disparos la cubierta del Huáscar donde murió Miguel Grau y 32 hombres más. Tras un duro combate terminó con una victoria decisiva chilena capturando el barco tomando 144 prisioneros. La tripulación peruana tenía planeado hundir el barco pero los chilenos lograron tomarlo antes. Es así que con esta victoria Chile obtuvo el control del pacífico sudamericano. En esta fotografía vemos la llegada del Huáscar a Chile en mal estado tras este combate y luego lo repararían para unirlo a su flota. La gente festejó la victoria y tomaron el barco como trofeo de guerra. Lo repararon y siguió en servicio participando en el combate naval de Arica de 1880. Miguel Grau quien fue el que comandó el Huáscar dijo si el Huáscar no regresa triunfante al Callao yo tampoco regresaré. Hoy en día el monitor Huáscar se encuentra convertido en un museo histórico en Chile y como trofeo de guerra estando en buenas condiciones. Combate de Pilcomayo. El 18 de noviembre apenas un mes después de la captura del Huáscar Chile obtuvo el control de los mares del sur. Tras esto lanzarían otra campaña para capturar lo que quedaba de la escuadra peruana ya que estaba muy debilitada. El blindado chileno blanco encalada una vez reparado tras los daños que sufrieron el combate en Angamos entró en servicio de nuevo y ese día 18 de noviembre tuvo un combate contra la marina peruana ya que avistaron tres buques enemigos. La corvette Unión, la cañonera Pilcomayo y el transporte chalaco terminando con victoria chilena al capturar al Pilcomayo donde tuvieron 12 lesionados y 167 prisioneros. Una vez que Chile logró conseguir que la escuadra peruana ya no fuera una amenaza comenzaron el bloqueo de las cosas peruanas y el desembarco de miles de tropas para terminar con la caída de Lima la capital de Perú en 1881 y la guerra del pacífico acabaría hasta 1884 con victoria chilena. Si quieres conocer más vídeos sobre la guerra del pacífico te recomiendo ver estos vídeos no olvides de dejar tu like y suscribirte para más vídeos hasta la próxima.